¡Hola gente! Bienvenidos al canal, una vez más, y a un vídeo de Dragon Ball Z Sparking. Ya sabéis que ayer se hizo el Open Night Live de Gamescom, donde sacaron un mini trailer de Dragon Ball Sparking Zero, que vamos a ver, vamos a analizar hoy, y vamos a ver varios combates, porque cada cosa que bebo de este juego me parece espectacular. Ya sabéis que hemos vuelto a los directos, sobre todo del Xenoverse 2, estamos con el Festival de los Universos, estamos jugando en directo al cual os podéis unir, este mesecito que queda va a ser un poquito light en cuanto a contenido, pero el 10 de octubre tenemos una cita aquí con el Sparking Zero, con tutoriales, guías, gameplays, un montón de cosas, incluso jugando con vosotros, y pues no era para menos, vamos a ver el mini trailer que nos mostraron ayer del Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ponerlo, vamos a poner un poquito el trailer. Hay varias cosas que hay que destacar. Remarcan que, bueno, que quedan 50 días para el Dragon Ball Sparking Zero, la verdad que esto es nuevo, ¿vale? El combate entre Goku, Yadrat y Bardock, ¿vale? En cuanto a animaciones, bueno, ya lo habéis visto, en cuanto a animaciones y demás es todo espectacular gráficamente, o sea, es decir, esto no puede salir en Switch porque no lo soportaría, pero sí en Switch 2, ¿vale? Tenemos aquí la espada de energía de Vegetto, esto me ha gustado, como, como, si os habéis dado cuenta, aquí han dado una pincelada de algo nuevo que es Satán corriendo y el gran mono detrás. Esto me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Prepárate para lo inevitable. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es la sala del tiempo, donde sale Goku entrenando con su hijo Gohan, eso me ha llamado la atención. Gohan, definitivo en Dragon Ball, en el mapa Dragon Ball Super también me ha gustado muchísimo. Buu también, ¿vale? Me ha parecido maravilloso. Me ha gustado muchísimo, nos han dado pinceladas de algo, pues, un poquito diferente, ¿no? Tenemos aquí el Loari Genki, ¿qué te crees? No han enseñado todavía el personaje especial. Yo creo que el personaje especial puede andar en torno, yo creo que puede ser, fijaros, o Gogeta Super Saiyan 4, o algo de Daima promocional, no lo sé, pero algo seguro que van a mostrar y van a enseñar y va a ser maravilloso. Luego, después de este tráiler, aunque no se vea bien, ¿vale? Después de este tráiler tenemos unas pinceladas de lo que han dado de nuestro Gohan definitivo, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora. Es uno de mis personajes favoritos. Tenemos ahí a Gohan definitivo, que hace un par de habilidades, que está muy bien, ¿vale? Que eso está genial. Me gusta lo del Boss, como en el Tenkaichi. Mirad esta habilidad, porque es brutal, ¿vale? Es brutal, quita bastante, ¿vale? Quita bastante, me ha llamado bastante la atención. Es muy épico este Gohan, a mí me gustó muchísimo. Y luego, ¿vale? Os puedo mostrar, si estamos por aquí, os puedo mostrar una también... Una habilidad, a ver si la encuentro aquí, de Buu. En este caso, lo que nos han mostrado aquí es a Buu. Todo lo que sale de este juego me parece increíble. Creo que es el momento, ¿vale? Creo que es el momento, sinceramente lo pienso, de remasterizar los primeros Tenkaichis para esta generación de consolas. Creo que sería muy bueno, incluso bajo el nombre de Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor, poder personalizarlos y así poder tener muchísimo más contenido. Tenemos ahí a nuestro Buu. Nuestro Majin Buu se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Aún así, la calidad no es buena, porque es un vídeo de Twitter, pero mirad qué habilidades. Esto es maravilloso. Esto es gente maravilloso. Como ya os digo, el día 10... Yo he cogido la edición coleccionista, con lo cual el día 8 probablemente no pueda jugar. Todo depende de Bandai. Pero como ya os digo, si el día 8 se puede jugar muy bien, perfecto. El día 10 y 11 no trabajo. Es fiesta. Con lo cual voy a estar todo el fin de semana haciendo directos, subiendo vídeos, subiendo guías, subiendo tutoriales. Todo con vosotros, ¿vale? Y vamos a disfrutar de este fantástico Dragon Ball Sparking Zero. Todos, todos juntos, ¿vale? Así que es importante que activéis la campanita, que os suscribáis, porque Mark ha regresado y va a regresar, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? En el canal secundario tengo un canal de gameplays. Jugamos un montón de videojuegos, que la verdad es que me lo paso muy bien con vosotros. Luego tenemos también directos que estoy haciendo en el Xenoverse por aquí, que es bastante espectacular. Y tenéis un montón de cosas que, bueno, que os van a ir muy bien para amenizar esa espera del Sparking. Tenéis el canal en los directos de mi compañero DBZ Valde, que también va a subir vídeos conmigo de Dragon Ball, al cual os podéis suscribir. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!